¿Qué pasa con Telecinco? Creo que nosotros apostamos por un formato de actualidad, queremos hacer bien nuestro trabajo, somos muy ambiciosos y nos apetecía también darle una vuelta e innovar, como ya he dicho en la rueda de prensa, innovar en algunas secciones como el debate político. Nosotros queremos dar información propia, hay muchos elementos novedosos que desde la humildad vamos a plantear y el espectador, como bien ha dicho una novia nueva, elegirá. Pero yo creo que podemos repartirnos entre todos la noche. Hombre, es que para marcarte las diferencias tendríamos que repasar toda la rueda de prensa porque he ido sección por sección. Y yo creo que ha quedado claro, apostamos por nuevas tecnologías, apostamos por nuevos nombres, vamos directamente a la primera línea. Creo, como he dicho, que el hecho de abrir con un personaje como Cristóbal Montoro, que jamás se ha sentado en un prime time para una entrevista con colaboradores, me parece que es, al final, una declaración de intenciones como el título del programa, ¿no? Un tiempo nuevo. Mira, pues, tengo que decirte que no solo Cristóbal Montoro, es que los políticos, cuando te dicen que sea una entrevista, no ponen ningún tipo de condición. No tienen ningún problema, los tienes que convencer, pero una vez que están convencidos, les da exactamente igual. O sea, no te preguntan y qué colaboradores va a haber y qué vídeos vas a poner. No, ya ellos cuando vienen saben que vienen a una entrevista donde va a haber cuatro colaboradores donde se va a preguntar y a repreguntar. Y ellos son conscientes del formato y lo aceptan sin ningún problema. Bueno, yo si ha habido ese encuentro, ¿no?, con Telecinco, lo desconozco. Tampoco estaba aquí cuando ustedes comentan que eso ocurrió. No tengo ninguna información al respecto. Para nosotros ha sido muy fácil y muy accesible, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, como Podemos, Izquierda Unida, UPyD, todos los partidos en general. No hemos tenido, de verdad, ningún... Yo creo que los políticos han entendido que hay una demanda, que los ciudadanos quieren saber, que cada vez quieren preguntar y cada vez quieren más respuestas. Y están absolutamente a disposición, hoy por hoy, a disposición de los medios, por menos de un tiempo nuevo. No hemos tenido ningún problema con ningún partido. Yo creo, francamente, que hay un antes y un después de las elecciones europeas. En cuanto a comunicación y a relacionarnos con los partidos políticos. A mí me parece también digno de alabar que si ellos consideran que no lo habían hecho de bien hasta el momento y consideran que ahora hay que estar, que ahora hay que contestar, yo aplaudo y alabo. De verdad que tengo que decir que en un tiempo nuevo no hemos tenido ningún problema. Bueno, yo, también como he dicho, yo he dirigido todo tipo de formatos y me muevo cómodamente en distintos géneros. No tenemos ningún tipo de prejuicio. El programa Un Tiempo Nuevo es lo que han visto hoy, un programa que se basa en la política, en la actualidad social y económica. Y de momento eso es lo que hay. Lo que puede ocurrir en un futuro es que me encantaría tener una bolita de cristal, pero yo apostaría porque nos vamos a quedar como estamos. Pero yo, francamente, no tengo nada que decir. Yo lo que creo es que la gente que hace ese tipo de críticas o valoraciones, o como las quieras llamar, es gente que no sabe de televisión. Que esto es un círculo, que hoy estás aquí, mañana estás allí, pero luego vuelves y luego vas para allá. Y eso, pero no solo yo. Quiero decir, es la dinámica general del mundo de la televisión, que es donde trabajamos. O sea, que es algo bastante natural. No tiene nada de excepción el hecho de que un profesional vaya a una cadena u otra. Porque va a sorprender. De verdad va a sorprender.